Mira Oscar, mi querido amigo, cuando uno ve todas estas noticias de la Cuba de actualidad, sobre todo lo que está ahora en el tentero, lo que está en la situación con los boteros, los autos de alquiler, de que le han obligado a tener una tarifa nueva, Oscarito, todo eso es parte de una gran ofensiva que se está preparando. Oye esto, ya el granma de hoy, 5.15 de febrero, está anunciando una campaña contra los reguetoneros, porque la cadena de oro molesta, el reloj de oro molesta. Cuando en Cuba alguien gana demasiado, que se convierte en maceta, ya empieza la campaña de la contraofensiva. Los boteros, los autos de alquiler, estaban ganando mucho dinero, porque ellos están sustituyendo en la eficiencia del Estado, la están sustituyendo, y entonces el Estado no tiene cómo contrarrestarlo a ellos, porque es porque tienen una tarifa alta, que el Estado ponga 500 carros mañana. Pero no, es que la situación en Cuba es muy caótica. En Cuba, cuando ya tú no dependes del Estado para vivir, ya tú te conviertes en un pensador político. Y en Cuba no se puede pensar en política. Yo recientemente estaba hablando, aquí, que llegó un muchacho que tenía una motocicleta en Santiago de Cuba, una motocicleta con un Saikal que cobraba. Dice, yo ganaba más que un médico, yo ganaba 1.200, 1.300 pesos mensuales en Cuba, fácil. Entonces, ¿por qué? ¿Gané demasiado? ¿Me quitaron la moto? Yo, oye, en Cuba, la pobreza es inducida. No nos hemos dado cuenta todavía. No nos hemos dado cuenta que cuando la gente no tiene para desayunar, para almorzar y comer, y para transportar, tener ropa, no puede pensar en política. Ahora, ¿cuál es la campaña contra los boteros? Al final, van a ser intervenidos todos los carros. Porque, desgraciadamente, a los que dirigen el país no les interesa si tú comes o no comes, y si te transportas o no te transportas. Eso es un problema tuyo. ¿Y ahora que no pueden irse para ningún país? No, porque ahí tocaste un tema. Porque es una contradicción. Por un lado, no se pueden ir, pero por otro lado, no pares. Y la población se está poniendo vieja. Entonces, no hay fuerza de trabajo joven. Entonces, esto es una situación, esto hay que verlo en un contexto. Acuérdate, la ofensiva contra lo que se están enriqueciendo en la situación crítica, o están ganando dinero, a la buena. No le están robando a nadie. Legalmente. Lo que están sustituyendo, las deficiencias del Estado. ¿Por qué tú crees que hay un paladar que subsiste y gana dinero? ¿Porque no hay un restaurante cubano del Estado que dé buen servicio? Porque, increíblemente, la gente se mueve del Floridita para el famoso del Rum Rum, que está en La Habana Vieja. Y son los mismos, pero el servicio es bueno, la comida es buena y todo es bueno y más barato. Entonces, eso no se puede permitir. El socialismo no le gusta la competencia, parece. No, no le gusta la competencia y no le gusta que tú ganes dinero. El socialismo es la pobreza inducida. Eso es parte del sistema. No, no le gusta la competencia y no le gusta la competencia.